Estamos entregando cuatro camionetas Nissan para la Guardia Comunal, más cinco motos para Guardia Comunal, después cinco motos para Seguridad Vial y Movilidad Urbana y cinco motos para la Policía, más el camión hidroelevador que viene justamente para profundizar el trabajo que estamos haciendo en colocación de luminarias LED y, bueno, por supuesto también cámaras de seguridad. Así que, bueno, muy contento por la incorporación que, bueno, lo que hay que destacar es que con recursos propios municipales, es fruto del ahorro que podemos llegar a hacer para adquirir más vehículos, como en la otra oportunidad en el Corralón ya presentamos tres camiones volcadores cero kilómetros y tenemos algunas compras más previstas con recursos propios municipales. Estamos trabajando de manera mancomunada, nación, provincia, municipio, con un solo objetivo que es brindar seguridad a los vecinos y vecinas. Se está hablando a nivel nacional, a nivel provincia y a nivel local del tema de seguridad de una manera más integral, ¿no? Así que vamos en buen camino. Falta mucho para hacer, pero estamos convencidos que este es el cambio.